¡Hola a todos! ¡Qué rico volvernos a conectar! Y bueno, como en todos los videos, hoy les quiero enseñar a arreglar y a doblar nuestros juegos de cama para que quedan así, divinos, en nuestro clóset de linos. Para eso voy a sacar algo de la caja mágica. Esto es una sábana ajustable y, díganme si no, es un complique uno doblar esta sábana con resorte, uno no sabe por dónde empezar, si por acá abajo o por acá arriba. Entonces, hoy les voy a enseñar a doblar esta sábana. Primero que todo, la sábana ajustable debe estar al revés, así como la ven acá. Luego, simplemente extendemos nuestros brazos hasta que llegue a las dos esquinas. Quedamos así. Luego de esto, vamos a pasar esa manito derecha hacia la manito izquierda y volvemos a doblarla acá. Entonces, vamos a tener nuestras dos esquinas de esta manera. Y de aquí, volvemos a repetir el procedimiento anterior de llevar una mano hacia la otra. ¿La ven? Esta es la media luna que queda con los resortes. Ya después de que queda esa media luna, podemos empezarla a doblar. Ahora, lo coloco en esta posición, va a quedar así. Y vuelvo a doblarlo. Voy a doblarlo una y dos veces, hasta que quede así. Por si ustedes no lo sabían, un juego de cama tiene siempre una sábana ajustable, una sábana y dos fundas. Entonces, ahora vamos a doblar esta sábana, que creo que todos sabemos doblar una sábana. Ya tengo la sábana ajustable, la sábana, las dos fundas. Entonces, tomo una de las fundas, la doblo. Y este paquetico lo meto luego en esta funda. Miren, este paquete está bonito, como un sobrecito. Vuelvo y doblo. Y miren, tarán, mejor dicho, más orden, más espacio, más facilidad, más felicidad. Todo en uno.